Música Todo el mundo puede participar, tirele caballero, quiere tirarle Mire, si está de perdido dos alitos desde allí de la marca, se gana su CD A ver quien quiere probar puntería Vamos a ver, a la vista primero Estamos transmitiendo en vivo www.roganafinca.com desde Herrera Western World Pásenle por aquí y vean los especiales que tenemos en todos los artículos que tenemos Las botas de piel exótica, apúntele bien, vamos a ver, tenemos también ropa vaquera Para caballeros, para niños, ahí las botas de piel exótica Las botas para el trabajo también, aquí en Herrera Susentílele, no se preocupe A ver, vamos a ver, apúntele bien A ver, ahí la domita, apuntándole bien ¡No hay puntería! El pulso muy tembloroso, vamos a ver ahí aquí el caballero, ¿cómo andamos de pulso? Tírele desde allí Estamos en Herrera Western World, invitándole para que venga por aquí, participe sus amigos de www.roganafinca.com Ahí el caballero probando su puntería, dice que cómo que no, sí, sí, ahí está el primero Ahí está Ahí con ese Le faltó uno nada más al caballero Tenga su pluma caballero Gracias Tiene que echar dos para ganarse su CD Tiene que echar dos Música de los éxitos que están ahorita tomando, de cumbia, de todo Ahí para los que quieran participar Con dos aritos que ese ahí en los paritos puede usted ganar En Herrera Western World, les invitamos para que venga por aquí y pues visite Herrera Western World, donde le atiende un atento personal ¿Quiere participar? Tiene ahí, agárrenlo su parito, mire, si echa tres aritos se gana su CD Desde ahí de la marca A ver, el caballero dice que cómo que no, sí, sí, ahí va a probar su puntería Tiene de ahí, si echa dos aritos se gana su CD Lístole Se cayó Ahí está Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Pásele, todo el mundo puede participar Déjense por aquí participar, pero son los triple W Radio La Finca punto com Estamos transmitiendo en vivo desde Herrera Western World Ahí el caballero participando Eso, mire, su treputería, el caballero hasta, y hasta más lejos Ahí está participando el caballero y se ganó su CD Ahí todo el mundo participando, amigos En Herrera Western World Les invitamos a que venga y participe aquí con nosotros, sus amigos de triple W Radio La Finca punto com Estamos invitándole para que venga y visite Herrera Western World Un atento personal está atendiendo a todos ustedes Y por supuesto, todo el mundo puede venir por aquí para que vean los artículos que tenemos El de caballero, las botas de piel exótica Oigan ustedes, tenemos por ahí, por ejemplo, las camisas, mire usted Vaqueras, tenemos los sombreros vaqueros también Ahí para que ustedes vengan por aquí y vean los sombreros, las camisas vaqueras Tenemos también para todos ustedes Aquí en Herrera Western World Un atento y amable personal está atendiendo a todos ustedes Para que venga por aquí y le visite Herrera Western World En el bazar Shopping Mall 3460 de la Walnut Street Estamos ubicados aquí, sus amigos de Herrera Western World Invitándole para que venga y nos visite También tenemos en la Firm La calle Primera En Garland Y el teléfono es el 972 271-6394 En 1730 Southfield Street En Garland, Texas Y aquí en el bazar Shopping Mall Invitándole para que venga y nos acompañe 3460 de la Walnut Street En Garland, Texas El teléfono 972-991-94-29 Para más información Estamos transmitiendo en vivo www.radiolapinca.com Desde Herrera Western World Aquí donde puede encontrar Las botas que tenemos para todos ustedes Mire Tenemos especiales, descuentos y más descuentos Botas de piel exótica De avestruz De fibra Oiga usted Un sinfín de sombreros también que tenemos para ustedes Está aquí Finca Con todo el poder digital En Garland, Western World Desde Dallas, Texas Una estación multicultural Cultural ¿Vean? ¡Vean! ¡Vean! Gracias.